www.villamariavivo.com Esta es una síntesis de noticias de Villa María Vivo. Detuvieron a dos hombres de Rosario con un arsenal de armas. Tienen 33 y 38 años. Fueron detenidos en inmediaciones del puente Juan Domingo Perón. Llevaban armas, municiones, handys y ropa de personal de seguridad. Un menor está grave al chocar con su moto. Impactó contra un auto. El accidente fue en Avenida Universidad el miércoles a la noche. El chico de 14 años tuvo traumatismo de cráneo y está internado en terapia. Harán una cárcel federal en Oliva el año que viene. Lo anunció el ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Germán Garabano. La obra dará trabajo y ya forma parte del presupuesto del año que viene. En pocos días llegarán las facturas del gas. Así lo afirmaron desde Ecogas. Las boletas se ajustarán al esquema tarifario de marzo de este año, anterior a los incrementos. Con más de 300 actividades se viene el Festival Villa María Vive y Siente. Se realizará en el Corredor Cultural del Parque de la Vida y se extenderá del 30 de septiembre al 9 de octubre. Habrá muestras itinerantes, espectáculos musicales y eventos culturales, junto a las ferias del Libro Educativa de Bellas Artes y Gastronómica. Encontrá más información en VillamariaVivo.com